hola amigos bienvenidos a este programa comunícate en chino soy sinjo su amigo de siempre en esta clase hemos venido hablando de los conceptos generales del tiempo y aprendimos a decir frases como está ocupado desde la mañana hasta la noche no son suficientes las 24 horas del día hoy vamos a hacer un repaso de lo aprendido en esta lección ante todo veamos los diálogos y 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 Ahora vamos a hablar sobre el Fundo Cultural relacionado con el tema de la hora. Toda China se encuentra en el mismo uso horario. La hora de Pichín se calcula con ocho horas de adelanto respecto de la hora de Greenwich. No hay tiempo de ahorro según las horas de luz diaria. Por lo tanto, la hora es igual todo el año. En lo que respecta del concepto de tiempo, los chinos observamos la buena tradición de ser siempre puntuales. Shou shi. Llegar con retraso a una cita u otro evento corre el riesgo de ser considerado como persona poco cortés. Ni debemos adelantarnos demasiado al tiempo. De ser así, la gente tampoco nos ve con buenos ojos. Las expresiones de dar la hora en chino son similares a aquellas que se usan en español. Yì xiao shi es una hora. Yì kè zhung es un cuarto o quince minutos. Ban xiao shi es media hora. San kè zhè zhung sería cuarenta y cinco minutos o tres cuartos de hora. Las actividades tanto oficiales como privadas observan un horario exacto. Tomemos como ejemplo las ceremonias matutinas y despertinas de la izada y la bajada de la bandera nacional en la plaza de Tian'anmen. Es un acto ceremonial lleno de solemnidad y grandiosidad, que se celebra con la exactitud del orden de segundos más o menos. Ahora, vamos a ver las expresiones más comunes de decir la hora. Li huo, qi dian la? 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 ¿Qué? Te he olvidado, hoy es 10.00, ¿qué haces a mi casa? Ayú, maldito, me he olvidado. ¡Quinta, hay 45 minutos! ¡Hasta, 45 minutos! ¡Hasta, 45 minutos! ¡Hasta, 45 minutos! ¡Hasta, hasta allá! ¡Hasta, hasta allá! ¿Qué es el día de hoy? ¿Cuál es la hora de ir a la hora? ¿Estás ocupado ahora? ¿Estás ocupado ahora? ¿Estás ocupado ahora? ¿Estás ocupado? Bien, es el momento de hacer ejercicios de sustitución. La frase hai lai de qi equivale a decir aún hay tiempo para hacer una cosa. Hai significa todavía o aún, etc. Lai de qi es una expresión que describe generalmente que todavía le da tiempo a alguien para hacer algo. ¿Qui huo cho jan? Hai lai de qi. Aún hay tiempo para ir a la estación ferroviaria. Veamos más ejemplos. ¿Qui chi chan? Hai lai de qi. ¿Qui chi chan? Hai lai de qi. ¿Qui huo cho jan? Hai lai de qi. ¿Qui huo cho jan? Hai lai de qi. ¿Qui lao shi jia? Hai lai de qi. ¿Qui lao shi jia? Hai lai de qi. Ta qiu. Jugar a. La palabra ta, cuando se usa en los juegos deportivos, significa jugar a. Qiu, pelota, balón, globo, es un nombre genérico de cosas similares. Da Wangqiu, jugar al tenis. Da Pingpangqiu, jugar al pingpong. Jugar al tenis de mesa, etc. Veamos más ejemplos. Da Wangqiu. Da Lanqiu. Da Yu Maoqiu. Da Pingpangqiu. La construcción proposicional, chung, dao, tiene el significado claro. Equivale a decir, de, a, o, desde, hasta. Chung Zhao, mang dao wang. Chung Bai Tian, dao Hei Ye. Chung Bai, 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 dao Hei Ye. Ayú... ¡Uyá! ¡Uyá! ¿Dónde está? ¡Uyá! ¿También te休imó? ¡Sé lo que es! ¡Uyá! 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 ¿Qué es lo que pasa? No, voy a ir. ¿Dónde está el teléfono? Sí, lo voy a llevar. ¿Estás ocupado ahora? ¿Estás ocupado? Me preocupado. Un día 24 horas no es suficiente. ¿24 horas no es suficiente? ¿Qué estás ocupado ahora? Mira,15 horas amén a las 24 horas. 15 horas hace kit. 15 horas amén a las 12 horas. 15 horas. 15 horasとか entren. 17 horas tarde. Veamos boürd a su computación. ¿Ya lo watched 30 minutos más tarde? ¿Y luego? 8.00 más tarde. 8.00 a.m. 12.00, yo siempre estoy en el barrio. ¿Ah? ¿En el barrio? ¿Qué es así? Yo en el barrio trabajo, no en el barrio. Es más tarde, desde el barrio. Bien, así que ha terminado nuestra clase. Hoy aprendimos varias formas relativas al tiempo. Todavía deberán hacer más ejercicios. ¡Hasta mañana! Hasta mañana! ¡Gracias! ¡Pues ty! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenanti! ¡Suscríbete al canal!